Los que venimos de abajo no tenemos freno, eh Ey, es el tirri, eh Con mucho ritmo y sabor Un T-DJ para vos Se sienten en el barrio, nos fuimos Tenemos tanta nota que tindina preguntando Hicimos tanto olvido que tu parro está ladrando Sigan llorando que yo sigo sumando Música del barrio, pa' que el rollo corte al mamo Si yo digo a pichichu, mueve la cola Si yo digo a pichichu, mueve la cola Entro pa'l baile y te miro corte viola Cae pa'l barrio y te muestro quién es viola Haciendo rescate, soy Ronaldinho jugando bonito Adriano en la favela y el vialito Maradona en la fiorito Eh, eh, si el perro es puto ese que cierre el hocico Ella tiene un C-U-L-O Que me trae L-O-C-O No me va hasta abajo mientras se lo R-O-M-P-O Sabe que me pego y yo la rompo Acelerando el Suzuki Pa' que el papo lo ocultan A lo que a los Juntis Mi compa que te apuntan A la hora que tú vivís No se hagan de buscar Escuchando a busqués El sonido que te gusta Me gusta Si yo digo a pichichu, mueve la cola Si yo digo a pichichu, mueve la cola Entro pa'l baile y te miro corte piola Cae pa'l barrio y te muestro quien es piola Mira, barrio y alegría Sábado de joda Domingo de familia La balanza de San Martín Un DJ Es el T-R-I-E Somos lo que somos Y estamos lo que estamos Pégate, pégate, pégate Sacúdete Sacúdete Si yo doy para abajo Súbete Hoy caigo para el barrio La coroné Si nos vamos a lo oscuro Pa' la pared Así que Pégate Sacúdete Si yo doy para abajo Súbete Hoy caigo para el barrio La coroné Si nos vamos a lo oscuro Pa' la pared Mándale mi chapa Que presan los motores Los guachos metiendo cañitos Y un par de goles No salgan los turrones Porque son remotes goles No la corren de piola Porque yo los paso a valores Tenemos tantas notas Que te intentan preguntando Hicimos tantos videos Que tu parro está labrando Que sigan llorando Que yo sigo sumando Música del barrio Pa' que el rollo Custa el mambo Si yo digo a pinche Chimo de la cola Si yo digo a pinche Chimo de la cola Entro pa'l baile Y te miro corte piola Cae pa'l barrio Y te muestro quien es viola Si yo digo a pinche Chimo de la cola